2 de noviembre hoy celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos esta fiesta es una solemnidad que tiene un valor profundamente humano y teológico pues abarca todo el misterio de la existencia humana desde sus orígenes hasta su fin sobre la tierra e incluso más allá de esta vida temporal nuestra fe en cristo nos asegura que dios es nuestro padre bueno que nos ha creado pero además también tenemos la esperanza de que un día nos llamará a su presencia para examinarnos sobre el mandamiento de la caridad la muerte es sólo una puerta en el nuevo testamento san mateo nos habla del retorno de cristo en su segunda venida al final de los tiempos pero también en otros pasajes la palabra de dios nos asegura la existencia de un encuentro personal con dios después de la muerte de cada uno donde se nos preguntará si nuestras obras estuvieron motivados por la fe la esperanza y la caridad la parábola del pobre lázaro y la palabra de cristo en la cruz al buen ladrón así como otros textos del nuevo testamento nos hablan de la posibilidad de entrar a gozar en el reino de los cielos o de quedarnos fuera de la fiesta eterna la conmemoración de hoy nos recuerda esta futura realidad por eso la iglesia intercede por nuestras hermanas y hermanos difuntos rezando por ellos haciendo sufragios y limosnas pero sobre todo ofreciendo el mismo sacrificio de cristo en la eucaristía de modo que todos los que aún después de su muerte necesitan ser prohibicados de las fragilidades humanas pueden ser definitivamente admitidos a la visión de dios cristo venció a la muerte y la muerte física es un hecho natural ineludible nuestra propia experiencia directa nos muestra que el ciclo natural de la vida incluye necesariamente la muerte en la concepción cristiana este evento natural nos habla de otro tipo de vida sobrenatural donde no existe la muerte la voluntad de dios del señor de la vida es que todos sus hijos e hijas participen en abundancia de su propia divina vida divina que el género humano perdió como consecuencia del pecado pero dios no quiere de ningún modo que permanezcamos en esa muerte espiritual y por eso jesús nuestro salvador tomando sobre sí mismo el pecado en la muerte les ha hecho morir en su misterio pascual gracias pues al amor del padre y a esa victoria de jesús la muerte física se ha convertido en un pasaje en una puerta que nos conduce al encuentro de dios nuestro propio temor a la muerte y el dolor que nos acude cuando muere alguien cercano a nosotros podemos superarlos mediante la fe en la resurrección para nosotros los creyentes nuestros muertos no están definitivamente muertos sino sólo duermen en el sueño de la paz mientras esperan que sus cuerpos sean transformados en el día de la resurrección hoy recordamos a cada uno de ellos los pietas y el recuerdo de nuestros difuntos se remontan a los albores de la historia de la humanidad en la plenitud de los tiempos con el evento de la resurrección de jesús que nos muestra la victoria la memoria y la heredad hacia ellos se ha enriquecido y hoy celebramos el haber compartido con cada uno de ellos nuestras alegrías nuestras penas y sobre todo que hoy están con nuestro señor jesús morir no es desaparecer sino existir de una manera nueva sabemos que los que nos han precedido en el camino de la vida han llegado a la meta y están un paso más allá mientras que nosotros todavía estamos peregrinando la muerte pues no es el fin del todo sino el comienzo de una nueva vida para los que nos preparamos desde hace tiempo la conmemoración de los difuntos entonces no consiste tan sólo en recordar a los que ya no están también nos indican que la muerte es un puente que nos espera al final de la vida y nos nos conducirá a la otra orilla a las que estamos destinados es una ayuda para no dejar que tantas cosas nos agobien olvidando que todo pasa pero que dios permanece ya lo decía nuestro hermano san francisco una vez reconciliado con dios consigo mismo y con la creación hacia el final de su vida fue capaz de reconciliarse también con la muerte hasta el punto de llamar a llamar la hermana señal de que también para él fue un misterio que había que aceptar el miedo ante la hermana muerte está ciertamente dictado por lo desconocido pero solamente es darle permiso a ella que entre y abra esa puerta que nos llevará al encuentro con jesús resucitado hoy hagamos la oración a nuestros queridos difuntos dale señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua descansen en paz así sea